Personajes terroríficos invadieron las calles del pueblo mágico de Tlalpujagua durante la tradicional marcha de las bestias en el marco de la séptima edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Feratum. Luego de tres días de actividades, exhibiciones, conferencias, presentaciones de libros y funciones al aire libre, se llevó a cabo la ceremonia de clausura en el Teatro Cenobio Paniagua, donde se dieron cita a grandes personalidades nacionales e internacionales del cine de género. El festival que cada año sorprende, concluyó con éxito la edición 2018, donde las películas Mis Demonios Nunca Jugaron Libertad y Moronga fueron las grandes ganadoras dentro de la sección Alucarda dedicada a los largometrajes mexicanos. Con información e imágenes de Armando Pereda, enviado Notimex.